Y parece que el cantante Chayanne es uno de los pocos hispanos que están a favor de Donald Trump y es que en conferencia dijo que debemos darle una oportunidad a Trump pues tal vez nos sorprenda y sea un buen presidente. Chayanne comentó, es la primera vez que está en la presidencia y a la gente hay que darle la oportunidad, porque igual se la dimos a Obama, a Clinton y a todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos. Ante estas declaraciones del cantante, usuarios de redes sociales se le dejaron ir con todo, pues dicen que cómo es posible que gente como él apoye al candidato republicano. Hasta otros más le dicen que como él no es mexicano, no le importan los mexicanos, ni porque tenga muchos fanáticos en dicho país. Ahora solo queda esperar si la carrera de Chayanne después de apoyar a Donald Trump no se va a la basura y Chayanne termina por arrepentirse e intentar justificar sus palabras. ¿Y ustedes están de acuerdo con el cantante? ¿Creen que los mexicanos deberíamos darle una oportunidad a Donald Trump? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.